Y también he encontrado inexactitudes en el capítulo 74. ¿El capítulo 74? La batalla de Verdú. Las trincheras no eran como usted las describe, puedo asegurárselo. Pero bueno, esto ya es demasiado. ¿Qué derecho tiene usted a decir eso? El derecho que me da, ¿haber estado allí? Ah, sí que estuvo allí. También va a decirme que asistió al bombardeo de Gernica. Salgo en la foto, bajo el caballo desbocado. Pero ¿de dónde se ha escapado usted? ¿Quién demonios es usted? Soy la tortuga de Darwin. Charlie me hizo un dibujo. Puede verlo en el capítulo 7 del libro El origen de las especies. Aunque claro, he cambiado un poco. Cuando subí al barco llevaba contados 28 inviernos. Y eso fue en 1836, así que tuve que nacer en 1808. El día no puedo precisarlo, pero a mí me gusta el 28 de marzo. ¿Me suena bien? Yo siempre celebro mi cumple el 28 de marzo. Ya sabes a qué barco me refiero. Al Miguel, B-E-A-Q-L-E. Mis primeros 28 años fueron comida y sexo, sin plantearme nada más. Todo cambió cuando aquellos ingleses desembarcaron en la isla. Yo nunca había visto a un inglés. Bueno, en realidad nunca había visto a una persona. Si siempre quieres volver a ella. Malarca la asumidas.